Realmente un momento muy emocionante, bueno, estamos nuevamente en nuestra casa, estamos dando vuelta a una página que teníamos como objetivo a fin de este año darle y bueno, hemos podido cumplirlo y volver a tener el hangar que teníamos antes del 2012. Era muy triste verlo allá en el Faltínico, decíamos diciembre de 2012, donde nos eran hangar, sino aviones, hierros retorcidos, parecía que nunca se iba a poder levantar eso. Sí, sí, fue realmente muy frustrante, de la mañana a la noche nos quedamos con nada, bueno, el club que conocíamos hasta ese momento no lo tuvimos más y bueno, como objetivo habíamos planteado en esta comisión como en las anteriores, mantener el rumbo de las anteriores comisiones y bueno, volver a reconstruir no solo la parte edilicia, sino el movimiento aeronáutico que teníamos hasta entonces. Belville en particular es un aeroclub que tiene la suerte, tiene el privilegio de tener grandes exponentes del mundo aeronáutico, como la familia Mariña, la familia Fernández con su taller y los helicópteros, como también la escuela de paracaidismo. Es poco común en un aeroclub tener concentradas todas estas actividades aeronáuticas. La pista, como así también contar con personal de ANAC permanente, cumplen una función o hacen que se cumpla una función para la sociedad realmente muy importante. La pista de asfalto y sobre todo con balizamiento para operación nocturna, permite estar operativo prácticamente en todo momento. Se nos hizo muy cuesta arriba, sobre todo en este último tiempo, en donde los precios se incrementaron significativamente y en donde es una obra que si bien hay aportes de privado y se han recibido algún tipo de aportes, es una obra que se va haciendo día a día con distintos eventos que hace la Comisión del Aeroclub. ¿Estaría llegando a unos 3 millones de pesos? Sí, 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 ampliamente superados también los 3 millones de pesos, sobre todo teniendo en cuenta que hemos inaugurado una secretaria que ya estaba muy deteriorada la que teníamos y bueno, estamos necesitando esta nueva ampliación. Felicitaciones, realmente que lo disfruten. Muchísimas gracias y bueno, dejame agradecer a toda la gente que nos acompaña esta noche, como así también a toda la comunidad aeronáutica y a toda la comunidad de Belville que han hecho posible terminar esta obra. Luego conversamos con los expresidentes Carlos Zilem y Edgar Figueres. La verdad que es emocionante el momento que estamos viviendo todos. Felicito a la Comisión Directiva actual, a Fermín en especial, que han logrado finalizar esta obra tan importante para el Aeroclub de Belville. La verdad que parece un Howard Johnson. Sí, está hermoso. Hermoso, hermoso. Aparte, bueno, lo importante es saber, y quienes conocen en detalle todo esto, lo que se sufrió, lo que pasó en las tormentas, el tornado. Realmente hemos tenido que soportar calamidades. Sí, calamidades. Y hoy ver concretado este edificio que es una presencia institucional muy importante para el Aeroclub, bueno, es grandioso. Carlos, seguramente todo el mundo puso el hombro para poder hacerlo, y eso debe emocionar a todos. Bueno, eso es lo que tienen los pilotos y el club en general. La gente es muy solidaria, comparte, y con el esfuerzo de todos se hace esto. Uno solo, una golondrina, no hace verano. Indudablemente, no es cierto, la tragedia de ese 6 de diciembre del 2012 fue, yo creo que una de las peores que puede haber atravesado el Aeroclub, no es cierto, esta institución. Bueno, en ese momento estaba presidiendo la comisión Carlos Hilen, yo creo que a él le tocó una etapa durísima. La peor parte. La peor parte, la peor parte porque realmente se quedó, la institución quedó sin recursos económicos y totalmente devastado. Y bueno, de ahí se organizó todo un proyecto que, bueno, hoy, gracias a Dios, lo vemos reflejado en esto, que está muy lindo, esta comisión que me sucedió, que fue la que empezó a trabajar hace un año y medio, más o menos. Bueno, han logrado realmente un salón de, yo siempre lo voy a llamar como un salón de uso múltiple, porque en realidad, más allá de que va a ser un hangar, que se va a usar como hangar, pero bueno, acá lo estamos viendo que también puede llegar a tener otra función, o sea, algo combinable. Y bueno, siempre fue la ilusión, desde ese día y hoy se ve concretada con este hermoso salón. En representación del Intendente Briner estuvo presente el Secretario de Gobierno, Agustín López, y también hizo acto de presencia el legislador Dardo Iturria. Un honor estar invitado aquí. Todo lo que es iniciativa privada es bienvenida. Y toda entidad como esta que trabaja pulmón, sin fines de lucro, hay que valorarlo doblemente todas las actividades que realiza. Un esfuerzo muy grande de toda esta gente para poder levantar esto. Sí, sí, encima la pasaron mal con el tornado que hubo años atrás. Se deforestó el terreno, se le rompieron los hangares, entonces es muy valorable toda la tarea que han realizado. Nosotros año a año la venimos viendo con los eventos que hacen en septiembre, en que siempre tenemos el honor de participar. Así que muy contentos con la gente del Aeroclub y este nuevo logro que tienen como club. Bueno, ¿y qué trajo la municipalidad? ¿Qué va a repartir? No, bueno, ahora hemos traído algunos elementos propios de la capital nacional de la pelota de fútbol que nos pidieron la gente del Aeroclub. Pero bueno, hay por ahí algunas cuestiones mucho más trascendentes que esta que venimos negociando permanentemente con la gente del Aeroclub. En este momento que hay una cena de Aeroclub, estamos acompañando con la pelota de fútbol, la folletería de la ciudad, algunas capias. Así que son las cosas que el municipio entrega cada vez que participe de un evento. Tengo dos recuerdos muy fuertes. Uno es el del 2012 donde esa tormenta que pasó muy fuerte por la región, pero en especial en Belville, donde vimos, la verdad que ahí me acompañó una persona que admiro y quiero mucho, que es Sergio Marinha, Víctor Marinha también, y donde me explicaron, bueno, yo veía el daño, pero las características de los aviones, cómo estaba, la verdad que era, daba mucha pena. Y hoy ver esto, las condiciones que está, quiero felicitar a Fermín, a toda la comisión, el esfuerzo que han hecho y la inversión que han hecho. Pero el otro recuerdo lindo, justamente yo le decía recién a los muchachos, en el año 2005 cuando tuvimos esa buena noticia donde se pavimentó la pista, el Aeroclub, que a partir de ahí yo creo que es una bisagra, y este club tan prestigioso de Belville y de la región, porque permite que muchos, aquellos que quieran hacer el curso de aviación, hoy lo puedan hacer. Y entonces, bueno, el gobernador siempre nos pide cuando vamos a un evento de esta característica, que no podemos llegar con las manos vacías, así que todo el show y el espectáculo que hoy van a ver acá, es producto de la agencia Córdoba Cultura, y traemos una ayuda económica, un subsidio de 300.000 pesos, que el ministro Juan Carlos Macei ha otorgado para el Aeroclub. Pero también quiero ser, justo en esto lo hablé con el intendente Carlos Brine, porque ese subsidio va a salir a través de la municipalidad. Así que, en esta noche de festejo, quiero, insisto, nuevamente, felicitar a todos aquellos que hoy forman parte de la directiva y todo lo que hicieron en la historia de este Aeroclub, que es tan importante para nosotros. Al acontecimiento se refirió finalmente Walter Schmidt, quien cumplió 60 años como piloto. Escribido en abril del año 1958. ¿Y qué recuerdas? La primera camada del Aeroclub Belville, cuando tuvo funcionamiento como Aeroclub, formando pilotos, iniciado, como se llama, con un avión que fue donado por infraestructura a Belville, el Instituto de Aeronáutica, y llegó en septiembre, bien digo, y en octubre empezamos los cursos del 57. Yo decía, ¿qué recuerdos? ¿Qué recuerdos hay de aquella época? Ah, bueno, recuerdo hermosísimo. Calcule que en ese entonces tenía 19 años. ¿Qué puede una persona de 19 años sentirse dueño del espacio para andar, digamos, desplazándose, libre de todo problema? Esa es la mejor distribución para un aviador, ¿no? Sentirse dueño del espacio. Sentirse dueño del espacio. La mente es hermosa. Es dueño del espacio, realmente. Y lo sigue sintiendo de la misma forma, seguro. Y lo sigo sintiendo de la misma forma. He seguido manteniendo, después de que hice el curso de piloto, hice el curso de planeador en Córdoba. O sea que... Después que estaba en Córdoba, que estuve en la facultad, que hice la carrera de abogado, después que estaba ahí, hemos formado un grupo y volábamos en la delta. Últimos siete años, estuve en... en Buenos Aires, e hice el curso de helicóptero. Un poquito completito. Ahora, con todas las calamidades... Recién charlamos de ese tema. Las calamidades que hubo, los tornados, se llevaron parte, gran parte, toda la estructura. Ver esto, ¿y qué significa? Bueno, es la lucha. Es haber concretado la lucha de tener un hangar propio. Porque hasta ahora no teníamos absolutamente nada. No conseguíamos ningún apoyo, ninguna subvención, ni del gobierno de la parte de deportes, la Secretaría de Deportes, ni de la parte, como se llama, aeronáutica, de... de, como se llama, la ANAC. No, no. No hemos tenido ningún apoyo. Lo hemos hecho todo a base de sacrificio y de esfuerzo entre todos nosotros, apoyándonos unos con otros para lograr... lograr esto que estamos inaugurando ahora.